Ya ves, volví, pues tu gracia me lleva Ya sé, después contaré de aquel valle mortal Tal vez vendrá otro valle de hienas Pero serán recordar cómo pude escapar Mi fiel Señor, consuelo a mi tristeza A ti, amor, mi alma queda sujenta Contaré cómo es resucitar Respirar bajo el agua del mar No ver nada, ser carnada De una suerte que nunca llegó Mi fiel Señor, que mis ojos abiertos A ti, mi Dios, buen amigo y padre de amor Mi fiel Señor, que mis ojos abiertos A ti, mi Dios, buen amigo y padre de amor Mi fiel Señor, consuelo a mi tristeza A ti, amor, mi alma queda sujenta Contaré cómo es resucitar Respirar bajo el agua del mar No ver nada, ser carnada De una suerte que nunca llegó Mi fiel Señor, que mis ojos abiertos A ti, mi Dios, buen amigo y padre de amor Buen, buen amigo, mi buen amigo Buen amigo y padre de amor Buen amigo y padre de amor Buen amigo y padre de amor Contaré cómo es resucitar Buen amigo y padre de amor